Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Ahorita vamos a hablar de un tema muy importante Sobre todo para aquellas personas que son dueños O tienen alguna mascota, su perrito, su gato Pues que es lo más común que vemos dentro de los hogares Pero pues también tienen que saber esa importancia de vacunarlo Así como puede ser humano, tiene su vacuna Así también pues los animales llevan su control Para ello pues tenemos a la doctora Ana Gret Centeno Vargas De la Clínica y Farmacia Veterinaria CEMBAR Pues ella nos va a hablar un poco sobre este importante tema Que usted debe tomar en cuenta si todavía no ha vacunado ni una vez a su mascota Pero queremos decirle pues que ella nos ha traído para una rifa Sobre una vacuna múltiple Ella nos va a explicar un poquito en qué consiste Y para ello pues queremos decirle que llamen a los teléfonos De Canal 12 al 2266-9983 El 2266-9984 El 2266-0691 Buenos días doctora Coméntenos un poco primeramente Para que las personas pues se animen En qué consiste esta vacuna múltiple Bueno la vacuna múltiple es Para todos aquellos perritos que ya cumplieron el ciclo vacunal En aquellos perritos ya adultos Que son las vacunas que se ponen anuales Múltiple, rabia y tos de las perreras Son cinco enfermedades que cubre Y sobre todo en una de ellas La más importante que estamos teniendo ahorita Con problemas es el distemper ¿Verdad? Entonces hoy estamos dando la oportunidad De aquella mascotita que no ha sido vacunada Y este año pues estamos rifando una vacuna múltiple Para esa mascota Bueno así es que ustedes llamen aquí a los teléfonos Para que se lleven o se ganen esta vacuna múltiple doctora Pero también hablando de vacunas Coméntenos un poco esa importancia De pues llevar en orden esas vacunas A partir digamos de qué edad o meses Pues se comienza a vacunar a la mascota Ok, cuando nosotros adquirimos una mascota Tenemos la responsabilidad de llevar al día Todo su control Desde desparasitaciones De la mejor calidad de alimentación Su vacuna Siempre nosotros recomendamos Que si vamos a tener una mascota Desde inicio Y vamos al cruce Darle su control antes del cruce Durante la gestación Y pos la gestación ¿Verdad? Ya desde ahí nosotros vamos creándoles anticuerpas Las nuevas crías que vienen naciendo Y desde ahí nosotros iniciamos Si damos un buen control materno Vamos a dar un buen control en las crías Hay en cualquier veterinaria Tiene su ciclo vacunal diferente O como el doctor lo recomiende ¿Verdad? Nosotros iniciamos entre las 6 u 8 semanas de vida En aquella mascota Que tenemos noción del control prenatal De su mamá ¿Verdad? Porque de ahí nos vamos dando cuenta De sus anticuerpos que recibieron Durante la gestación Durante la lactancia Y eso es algo que nosotros vamos valorando En todo el inicio ¿Verdad? Cada médico veterinario tiene el inicio De cómo va a administrar Su ciclo vacunal O su ciclo de parasitaciones En dependencia de cómo lleven a estas crías Por ejemplo nosotros Cuando nos tenemos a la hembrita gestante Nosotros iniciamos entre los 15 y 20 días Con su primer desparasitación Y posteriormente lo programamos para su vacuna Que es entre las 6 semanas ¿Verdad? Iniciamos siempre con parvovirus Que es la enfermedad de inicio Que tienen el riesgo de adquirirla Y esta pues obviamente es por contacto De los excrementos O contacto directo con heces infectadas Y posteriormente La que tenemos ahora es el distemper ¿Verdad? Que es una enfermedad muy común respiratoria Mucha gente se asusta Cuando la ve presente en su mascota Y sobre todo cuando le confirmamos El diagnóstico de esta enfermedad ¿No es común, doctora? Ahorita sí Ahorita sí estamos teniendo Mucha reincidencia Con estas dos enfermedades Y por eso es lo importante Administrar sus vacunas Llevarle sus vacunas en control Y sobre todo no exponer a tu mascota Cuando estamos en el ciclo vacunal Porque ellos apenas están creando anticuerpos Y corren el riesgo de adquirir la enfermedad Aunque estén vacunando Entonces tienen que tener mucho cuidado Al momento que estamos vacunando Para no exponerlos Porque ellos primero tienen que crear esos anticuerpos Doctora, en el caso digamos Pues ya usted decía a partir de cada cuánto Pero digamos cada meses Cada cuántos meses Ya una vez iniciado Tiene que estar llevando Lo recomendado es cada 21 días El ciclo entre cada vacuna Cada médico te va a decir Qué ciclo va a utilizar Hay muchos médicos que utilizan Parvo, después parvo distemper Después la múltiple Y un refuerzo de múltiple Por lo general siempre se ponen Cuatro vacunas, ¿verdad? Y ya posteriormente con la última múltiple Ya quedas anual Ya entre las 12 y las 16 semanas Ya comenzás con la rabia O la tos de las perreras Todo depende, ¿verdad? Del médico veterinario Cómo te la recomiende Ya posteriormente Esas tres vacunas Ya te quedan anuales Las desparasitaciones Sí, nosotros recomendamos Hacerla cada tres meses Todo en aquellas mascotas Que están en un ambiente Pues limpio No hay riego Si tienes un buen control Con todas tus mascotas Si no tienes una combinación De especies Porque a veces Cuando tenemos una mascota Y la tenemos en el ambiente De adentro de nuestra casa Pero lo exponemos a lo externo Corremos el riesgo De que esta mascota También tenga posteriormente Parásitos internos O externos La famosa garrapata, ¿verdad? Siempre es bueno Tener un control Específico De las tres cosas Parásitos Parásitos externos Y vacunas Siempre es bueno Llevarlo al día Doctor, esto en el caso Digamos del perro En el caso De los que tienen Sus gatitos ¿Es casi igual? ¿Es similar? Sí Ahorita en el caso De los felinos Corremos el riesgo De la famosa Leucemia felina Y sida felina Tenemos que tomar en cuenta Que estas mascotas Son bastantes Independientes Ellos van a venir Le ponen su comida Y su agua Ellos llegan Comen Pero realmente Ellos siempre se retiran Si no están acostumbrados A estar dentro de su casa Entonces Igual que en los caninos También hay vacunas Que logramos prevenir Estas enfermedades Sobre todo en los felinos Que ya iniciamos Entre las seis U ocho semanas también Cuatro meses Sí Exactamente Iniciamos con una triple felina Y posteriormente Iniciamos Después a los 21 días A los 21 días Iniciamos con La séptuple felina Doctor En el caso Usted decía Del distemper canino Así es Distemper canino Coméntenos un poco Digamos Para las personas Pues que usted Nos ha comentado Que se está dando Ahorita ¿Cuáles son Esos síntomas? Tal vez Pues el dueño De su mascota Desconoce De esta enfermedad Y tal vez Su perro Está teniendo Este síntoma Y pues no le ha prestado Por decirlo así Pues esa atención Que debe tener Uno de los signos Que presentan las mascotas Es cuando dejan de comer Ahí ellos Te están indicando De que algo Está sucediendo Con ellos Y es ahí Donde uno tiene que actuar Y no esperar Los síntomas Los síntomas Más comunes Pueden ser Los vómitos La falta de apetito Apatía Pueden ser Las diarreas Más comunes Es verdad Que es el parvovirus Que esas comienzan Primeramente Con Bastosa Posteriormente Líquida Y después de las líquidas Comienzan ya a presentar sangre Y ya un olor Bastante fétido En el caso del distemper Igual Vómito Falta de apetito Se distancia Y ya comienzan A haber secreciones Nasales O secreciones oculares Las temperaturas altas También puede presentar Diarrea Solo que sin sangre Y En estos casos En el caso del distemper Si todavía no ha tocado El sistema nervioso central Todavía no hay convulsiones Pero pueden haber Contracciones musculares Entonces Todos esos síntomas Tienen que ustedes actuar Antes de que el sistema Inmunológico Decaiga tanto Y la mascota Se complique Ahora Digamos En el caso de que Usted decía En cuanto nomás De comer Prestarle atención En el caso De que ya sea Pues digamos Sus días avanzados ¿Cómo es el tratamiento Para ello? En el caso De distemper Hay pocas probabilidades Que nosotros Podamos hacer algo Porque es una enfermedad Como ya dije Ataque el sistema nervioso central Y a veces Es muy poco probable Que nosotros Lo logremos sacar De la enfermedad Lamentablemente Los perdemos A veces En el caso De parvovirus Si se diagnostica A tiempo Podemos sacarlo De esa enfermedad Sobre todo Si estamos A tiempo Porque lo más Importante Es atacar La deshidratación Y eso es Mucha gente Dice Ah tiene vómito Le hizo daño Lo que comió Y dejan pasar 24 48 Hasta 72 horas Cuando ya realmente La mascota Ya está postrada O sea Ya está echadita Ya no quiere ni levantarse Ya no quiere jugar Entonces Ahí es donde El dueño reacciona Y comienza a acudir A un médico veterinario Y eso lleva un proceso Porque realmente Para diagnosticarlo Tenemos que hacer exámenes Tenemos que saber Cómo está su sistema Inmunológico Para ver Cómo podemos ayudarle Entonces A veces Estamos en un proceso De tardío Cuando se le diagnostica A la mascota La enfermedad Pero a veces Podemos hacer mucho Si el dueño Lo lleva A temprano A temprana síntoma Ahora doctor En el caso Digamos Es normal Pues ya usted decía Deja de comer Pero hay Digamos Perros Que en su Hay periodos Que tienen De que No comen Un día Dos días Eso es normal O lo pueden confundir Por decirlo así No Porque cuando estamos Con las enfermedades virales Por lo general Ellos dejan de comer En su totalidad No es que Hoy no comió Mañana sí Mañana no Y así va su No Ellos dejan de comer En su totalidad Cuando tenemos Un proceso de celo En el caso De la gembrita Si ellas bajan Las cantidades De alimentos Pero no es que Dejen de comer En su totalidad En el caso De las enfermedades Víricas O en las enfermedades Bacterianas Si dejan de comer Ellas no ingieren O ellos No ingieren Alimentos De ningún tipo Ni por más Que le pongas El pollito asado Rico Que a ella le gusta No Dejan de comer En su totalidad Doctora Queremos decirle Que ya tenemos El ganador De Así es De la vacuna Múltiple Y es Bayardo Enrique García Meléndez De Villa Venezuela En este caso El ganador Va a llegar allá O como hace el procedimiento Si tiene que llegar allá Porque El caso de la manipulación De la vacuna No se puede andar Exponiendo al ambiente Si tiene que llegar allá Con su mascota Con su tarjeta De vacuna Para que le pongamos Y el número de cédula Por favor Para que así podamos Darle el premio A la persona Que se la ganó Y sobre todo Que su mascota Este estable Que no tenga vómito Que no tenga diarrea Para que así podamos Poner la vacuna Y que no tengamos Ningún contratiempo Con respecto a esto Nos regala La dirección Doctora Donde la pueden localizar Para llevar a consulta A las mascotas De los semáforos Del hospital del niño Cuatro cuadras al este Sobre la pista Solidaridad Del Güembe Buscando Rubén Porque a veces Mucha gente Se me confunde ahí Estamos sobre la pista Atendemos del lunes a sábado De 9 a 5 Bueno Muchísimas gracias Gracias a ustedes Así es Por este importante tema Nosotras si nos vamos A ir a una pausa comercial Pero a usted no le cabe Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nic Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni . . . . . . .